Leticia Sabater, uno de los iconos de mi infancia durante los años 90. Junto a Shusa Park, por supuesto. Presentadora de programas de televisión como Desayuna con Alegría, Merienda con Alegría o Con Mucha Marcha. Allí nos presentaba los dibujos animados que veíamos de pequeño o incluso nos hacía hacer aeróbic. A las 8 de la mañana haciendo aeróbic, ya, no tenía yo otra cosa que hacer. Te levantabas por la mañana y ahí estaba. Llegabas a casa a mediodía para comer y ahí estaba. Pero ¿cuántas horas hacías en televisión, Leti? En la actualidad, digamos que su carrera ha dado un pequeño giro de guión. Y todas las navidades aparece con su villancico. Madre mía. Se ha operado la nariz, de la boca, de los ojos, abdominales y de otra parte del cuerpo que no pienso comentar. Es que... Alguien me puede decir cómo hemos pasado de esto a esto, pero para mí siempre será mi cuidadora cuando vea los dibujos en la televisión cuando era pequeño. Así que gracias, Leti. Gracias. Por todo.